Qué gratificante es para mí, compañeras, volver a sustituir en los sindicatos ese tipo de arenas, ese tipo de movilización, del sentimiento de la ciudad, porque fatalmente este sistema nos estaba adormeciendo, cortando la basura por la televisión, y lo que hace falta es justamente la identidad social que tenemos como trabajadores. Yo sinceramente felicito al sindicato, agradezco a su barrio militado, credero, mi confeta, satisfacción por estar compartiendo con ustedes, esta conmemoración y esta gratificación en el importante de la gente. La mujer en el papel de hija, también, para también, ah, ya no se hacen canciones para los niños, se hacen canciones para la cerveza, para las pasiones, para el consumismo, pero creo que siempre es necesario pensar en los hijos. Esta canción me dio muchas satisfacciones y dice así. Esta canción me dio muchas gracias. Deja que te venga, te dejate tranquilo Que el corazón viene a plátate muy bien, doniña Que el corazón viene a plátate muy bien, doniña Que hablará tu mundo, que me encanta tu bello, doniña Que el corazón viene a plátate muy bien, doniña Doni de los niños, otra cosa, que te deja la cabeza, la niña Doni de los niños, otra cosa, que te deja la cabeza, la niña Con él, otra cosa, que te deja la cabeza, la niña Ojalá, otra cosa, que te deja la cabeza, la niña Que el corazón viene a plátate muy bien, doniña Y es para mi amor, que te deja la cabeza, la niña Deja que te deja la cabeza, la niña Que el corazón viene a plátate muy bien, doniña ¡Más genial! ¡Bien! 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 ¡Que lujos ojos tienes! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! pero ni tus ojos tienen, ellos se quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, no sin ninguna un mayor, mayere, deseoso, de saltos marios quisiera, saltos marios quisiera, para la que me haces a gozar, y decir, El Espíritu de Dios 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 El Espíritu de Dios